¡Sola de toda tinta! ¡Sola de todo tinta! ¡Venga la velocidad de la vía! ¡Un pelado! ¡Ante todo el mundo! ¡Vamos cuando viene! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Venga, que es que va la sangre! ¡Vaya la selección! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar! ¡Ay, el señor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Abajo! ¡El oro corta! ¡Gracias! 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 ¡A paso, a paso! 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 A paso, a paso! A paso, a paso! ¡A 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 paso, a paso! A paso, a paso! ¡A 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 paso! ¡A paso, a paso! ¡A paso, a paso! ¡A paso, a paso! A paso, a paso! ¡A paso, a paso! ¡A paso, a paso! A paso, a paso! ¡A paso, a paso! ¡A paso, a paso, a paso! ¡A paso! ¡A paso, a paso! ¡A paso, a paso! ¡A paso, a paso! A paso, a paso! ¡A 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 paso, a paso! A paso, a paso! ¡A paso, a paso! ¡A paso, a paso! ¡A paso, a paso!